Ese tipo de simbología me quiere decir que es ese boste. Perfecto. Ese boste es el que está en esa recta 040. Ahora, también, el tipo de luminaria la deciden ustedes. Si es una luminaria LED o si es alumno metal. La 040, esos son los bostes. En este caso, cuando ustedes hagan estos circuitos de inducación exterior, no van al tablero del pronto. Van a otro tablero. La forma del encendido de estos postes también lo van a determinar. Pudiéndose un tablero de control, pudiéndose una fotocelda, pudiéndose un reloj horario, o pudiéndose un interruptor que haya un viejo que vaya y... Ustedes lo van a definir. La idea es que todo el punto sea diferente para que cada uno después explique porqué determinó que se está en los segundos. Esa es la idea. Obviamente también no vamos a ver el tipo de canalización que va a ir involucrado acá. Están pronto. Ahí están todos los requerimientos. Por ejemplo, acá hay un mueble de una casa. En la cual tengo varios... Me pide varios enchufes. Donde vaya una flecha y haya una potencia, voy a poner un enchufe. También, de acuerdo a la potencia, voy a terminar si es un enchufe de alumbrado, un enchufe de fuerza, o ya si es una raya. Dependiendo de la potencia de cada enchufe y dependiendo del voltaje, puedo perfectamente proyectar dos enchufes, tres enchufes en un circuito. Toda esa canalización, todos esos circuitos van al tablero de flora. En este caso, ¿por dónde irían esos enchufes hacia el tablero? ¿Por dónde los tirarían? ¿Por dónde canalizan? Por pisos. ¿Por el piso? Ya. Al tirarlos por el piso, ¿cómo sería, en este caso, la canalización? ¿Sería subterránea? ¿Sería embutida? ¿Sería pre-embutida? ¿Qué piensan? ¿Embutida? ¿Embutida? En el caso de que fuera canalización embutida, a ver, la canalización embutida es cuando están haciendo el radil y tiromitu, viene una malla y tiromitu, ¿verdad? En el caso de que fuera canalización embutida, voy a ocupar cañería de acero canalizado, de pared gruesa. De pared gruesa, porque se llama la cañería ansia. Le puede traer también un pedazo de cañería para que vean la diferencia de ninguna economía. En este caso cañería de pared gruesa. Claro, no podría tirar, en este caso, en forma embutida, una MT, porque te pare de clave, por lo cual, hasta el viejo que anda con la bomba, la pisa y te la rompe. Y, en este caso, la acople con una con otra, que es por medio de una copla. La cual, perfectamente, lo puede traer por ahí en la cuita de la venta y chau por ahí. Ya, en este caso, lo organizado, se acopla mediante hilo. Mediante hilo. Y cuando no viene el hilo, tienen que hacerlo. Y las coplas, obviamente, tienen el hilo interior, con la cual se acopla. He visto muchas veces que en la estación de servicio, en todas partes, cuando usan la ANSI, cuando la habitan, antes de completar, la pintan. Con antióxido. Ahí, con eso, digamos, se permite que no sea oxido. Claro, le diría que está bien pintada, sí. He hecho la encendida de ANSI, así me pone que pueda ganar tanto el hilo. También. Claro. Claro. En ese caso, al ser embutida, yo tengo que poner que iría ANSI. Caería que organizada para ir gruesa. Claro, le voy a sacar, ahí vamos, con teflón, pinta, etc. Al ser embutida. Esa es la caería, esa es la realización, digamos, embutida. Cuando uno pone la caería antes de que echen la, el cemento para la rodilla. Esa es embutida. ¿Cuál es la pre embutida? La pre embutida es cuando ya está hecho rodilla, tú jalas el piso. Pones tu caería y la tapas. Esa es la pre embutida. Y la subterránea, ¿cuál sería? La que va directamente por la tierra. En este caso, yo podría tirarla también en forma subterránea. Pero siempre y cuando vaya por el piso, por la tierra. Antes de tu vayas. Directamente por la tierra. En ese caso, yo puedo instalar PVC. Pero siempre y cuando sea un PVC de alto grano. Exacto. Ya no puede ser un PVC, digamos, del normal. Claro, 40. No tiene ningún problema. Y obviamente que sea rígido. PVC rígido, ¿cómo? Me puede tirar esta lanza, esta manquera que venden. Me puede tirar unos estipones. Tiene que ser rígido. Y para el arqueológico. En ese caso, la norma te permite hacer los razonos subterráneos. En lo que venden personas. Solamente si va el subterráneo. Profe, ¿cuándo empieza el 40 razonos subterráneos? Cuando uno hace la instalación subterránea. No. ¿Uno puede poner un fondo y va...? ¿Sí? Perfectamente. 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 Ahora, va a depender también de la asociación de los monitores. En este caso. Claro, si yo tengo acá. Acá mi tablero. Acá. Y estoy quedando con circuitos de aquí. Obviamente no lo voy a poner un PVC 16. ¿Por qué? Claro. En ese caso. Un circuito de acá. Al llegar acá. Imagínate cuánto me costaría la norma con un PVC 16. Por lo cual el mínimo le pondría 25. Mínimo. Claro, la distancia. Por lo cual, quizás, a lo mejor ya no le pondría, según la potencia, no le pondría 331. Número 2. Sino que le pondría la clara con el 526. Ya no le pondría en contacto. Según el lamin. En el caso de que yo lo instale en forma subterránea, tendría que buscar algún conductor que sea libre de un hidrógeno que me permita hacer canalizado en forma subterránea. De lo contrario, podría ponerle un multifex, un superflex. ¿Ya? Sí. Si cumplimos con la característica, sí, eso podría. En ningún caso podría poner el conductor del nuevo cinturón. No, en ningún caso. Sea el cable que sea. Profe, en caso de que nosotros queramos iluminar el estacimiento vía cámara tipo C o algo así, habría que tener ojo con la... con la... con estos pozos de petróleo en la bomba, ¿no? Claro, en el caso de que tú decías iluminar... Claro, los pozos están acá y tienes pozos acá. No, 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 no. Ahí está mi iluminación. No, no, mira. Quizás ahí... Ahí tienes una. No. No, no. No, no. Pero ojo que... debería, quizás, a una distancia también, tener dos conductas y voy saliendo del poste a poste porque en este caso, la carga de conexiones viene ahora, en esta tubería, esta canalización debe ser detallada ya no puede ser de lo que debe ser obviamente aterrizar claro, y tiene que ver también los largos según el largo, de poste a poste va a ser según la potencia de cada luminaria va a ser, digamos, la sección del conductor y la sección del poste ¿que se llevaban todos los postes? todos los postes ¿para llegar a la caja de horario? ¿que tiene que ser como una briga? ¿o puede ser como una cobra? en este caso, en este caso, estaban dos conductas claro, ahora también he visto que estas cartas tienen dos o tres salidas no, subió la... por lo cual los postes venían a la barra solamente finió la plata va a aprender, obviamente, de la distancia va a aprender de la cantidad de circuitos si tienen 20, 30 postes ustedes van a definir la cantidad de circuitos que van a hacer obviamente no van a echar todos los postes en un solo circuito por un tema de que... si un camión mueve cada uno se me viene todo el Sistema A claro por lo pronto nos vamos a dedicar a proyectar como les dije, el plomo no vamos a comenzar con el colombo ¿estos cachai? si a ver autosustentable yo creo que el ponencio se va a todo rato ahí están... ahí están todos los requerimientos ¿está la opción de hacer lo mismo? tú puedes hacer el plomo grande no es del libre en el caso de que vayas por... en forma embutida miran con la línea metálica 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 en el caso de que vayas por... el cuadrado del cielo falso son de 18 watts miran con su menor miran con su menor entonces con eso está bien ¿Voy a agarrar? No sé cuánto es lo que iluminó, sí. Ah, sí, rájate. Porque también está diciendo al profe que había que ver... En la próxima clase voy a traer un... ¿Tú lo cachabas? ¿Cómo se llama? Es por la dimensión. ¿Hay gran diferencia entre hacer una croca también? Sí. O cortarlo. Y cuando vas cortando, tienes que ir haciendo esto. ¿Y una máquina especial? Es un cuarto favorito. ¿Ah? Sí, y en el valor de una y otra, también hay mucho... ¿Cuánto va a ser una MTI? ¿Cuánto va a ser una MTI? ¿Cuánto va a ser una MTI? ¿Voy 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 a ser una MTI? ¿Sí? ¿Y si? ¿Y si? ¿Tú también en la echaría? ¿El peso de...? ¿Sí? ¿Voy a ser una MTI? ¿Voy a ser una MTI? ¿Y si? ¿Voy a ser una MTI? ¿Voy a ser una MTI? ¿Qué es eso? ¿Está en cierta parte? ¿Está en cierta parte? ¿Está en cierta parte? ¿Está en cierta parte? ¿Pero? ¿Cuál es la MTI? ¿Está en cierta parte? ¿Qué es eso? En cierta parte? ¿Qué es eso? ¿Está en cierta parte? Cuando utilizan una máquina, un sustituo, tienen que aceptar una tabla. Aparte, igual eso, porque todo esto está aquí a futuro y todo el tema. ¿Qué me acuerdo de la guía? Me decían que debía dejar como dos metros de cable, así proyectado para otro camión. Y habría que inventarlo, porque eso es independiente al que hace la obra. La obra, las máquinas de la dictadura, las empresas que compenden las máquinas. Exacto. Y en ese caso, tiene que venir un supervisor acá, antes de empezar a mirar todo el tema, con el instrumento, para ver que no hay una ventura. Porque se empezaría a mirar antes que vengan. Después de estar llamando Santiago, el Tf. Pero es un tema, o sea, llega con la cañería hasta acá. Y si tienes que modificarla, tienes que empezar a doblar. Y en ese caso, uno trabaja muy bajo presión, porque tienes que dejar la tubería rica. Y si es un día viernes que está acá, solo así, y está ahí fuera de Santiago, y es que viste... No, ya tiene que ser arrepentido. No puede llegar un maestro que no sepa ni entienda el tema. Ahora, lo que es el tablero, las protecciones son ya, bueno... Cualquier persona, cualquier eléctrico puede tirar un conductor y poder, pero en el caso de las tuberías, es muy difícil tratar de un avance. Claro, en el plano no pide una teoría, no hay una línea que se acaba, pero en este caso... ¿Por qué doblaba el PS? ¿Con calor? Pero con calor... ¿Por qué doblaba el PS?